Música 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 Cachos Música ¡Golten! Richard, ¿y el triunfiel? ¿Sigue igual? ¿Más sencillo? Me gustó el de ayer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es el de ayer, no, chino? ¿No puedes escuchar? ¡Ah, sí ya te dejaron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 5 veces ¿Cuántos ganaste en la barra? Se ganaron un varón ¡Nada, nada! ¡Mancha! Ya los vas a ver ¿Qué te va a hacer? ¡Camello! ¡Camello! ¡Ale, por favor! ¡Ale, por favor! ¡Camello! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós te tomas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!